Música Se viene en mi prohibido creo O sea que... Lo voy a deslumbrar con mi Void un toque nomás Un toque nomás, un toque ah La verdad es que si gano De ahí me van a decir que juegue carry todos los otas Creo que voy a perder ya Solo para que quieran Que vuelva a jugar support Sabo Chupa pinga Apestas Cállate imbécil Cállate imbécil Micmac Cállate Uy que fue con el rango What the fuck Dude I wanna go I will attack you jajajaja lo piso el centauro, que salada wevon what? uy, que mierda tiene? por que me da salve? estoy full uy, esta drogado, mano uy, esto es una basura de super wevon ay, ay, wevon, wevon esto quiere que yo quite, wevon no, no se wevon, osea, es el colmo que alguien no sepa dar una puta salve, mano con him, maybe no, lo otro que yo voy a carry, pasa esto, ah una basura de sin, con todo lo, todo la misma mierda aburrido, wevon el pango, wevon, ha roto sus itens, wevon puta, que tienen esos enfermos, wevon no, no el pango ha roto sus itens, wevon what the fuck, mano mano, no entiendo como no tengo ni un kill en esa linea, wevon esta maiden es muy mala wevon me caga el cerebro esta maiden me caga el cerebro esta maiden esta maiden es komo culabuura mierda flink puta me falta Amanda para la Krono jajajaja la madre me faltaba Amanda si no los mataba los dos son Eso está algo bueno, tenía que tener la Maren a la firme BASH 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 Uy le dio velocidad al creep Uy le dio velocidad al creep Uy huevo, LOL P*** madre chupala huevo Shadoble no? Jajaja, el Shadoble es una... Me tiro bueno PASAMIERDA POSIDO POR MIRACULO Tío es rico a Crono papi PLINK SPALE PLINK PA PA NO POR FAVOR NO QUIERO MORIR PAPI 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 IR 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 TU CREES QUE ALGUIEN MUERE POR MI MANO LLEGO AL PINCHO A LA GENTE PREFIEREN QUE MUERA YO A QUE MUERAN ELLOS EMPEZO EL CHOGO ESTAQUEDA POR FAVOR MAIDEN ESTAQUEDA CHO MORESTE AQUO ESA MANO COMO LA CAGAS NO ES COMO LA CAGO YO MANO ES QUE MI TIGLE LLEGO AL PINCHO SON UNA SARNAS MANO CADA VEZ QUE YO JUEGO CARRY SIENTO COMO SI FUERA EL SUPOR ME FARM BOT PLEZ MAO PORQUE NO ME AGARRAN LOS TESTICULOS M America Tengo crono Asumare hoy Ay we kön Ve, 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 ve Me iba mano, se usaban mi puto anillo, wevon La cacaon Ay, el roja, huevones. Acá, en esta mierda. No pasa nada, que se la crea, no pasa nada. Ay, Dios santo. Igual ganamos. Estos botas me dan sífilis a la pingaón. Ay, ay, huevón. Hoy, mano, no imaginé que iba a hacer tanto daño en tan poco tiempo. Te acuerdo que estaba buscando el aumento preciso para meter mi anillo. Fue de la afuera, fue de la puta madre, no sé. No pasa nada, que eres perro. Ahora sí ganamos. Bling. 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 Oh, no. Cuidado Uy, no, 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 no Uy, mi anillo, huevón Nunca uso mi anillo, mano Uy, por qué nunca Uy, qué tan bajo soy, mano Que no me acuerdo de mi anillo, huevón Voy a chapar otro ítem Por las huevas que no uso esta mierda Anillo pasivo, huevón Colapsa Acuila Acuila, 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 acuila Te pego, te pego Tengo crono, ah Pobre, el Klik se muere dos veces, creo Se muero, se muero PASAMIERDA PLINK EL GOTO CUBA EL SINGLE DEEL Ese les me de Ya me de crono ah PASAMIERDA EL GLIFT ATRAS A LLEGADO Tiene BKB Clicks? No, 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 no Hay que jugar por el rosa Me ha baiteo, me ha baiteo Pando Bash, bash, mierda, bash No salio ni un bash que esta al lado Esta por aca, me la puedo baitear, tengo BKB Pling, 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 pling El Goto Cuba O chequen el rosa porfa Pling, pling, pling El Goto Cuba Matamos a Gary Spirit de nuevo? Pa, 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 pa Uy, 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 uy Uy, 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 uy Me partio el cerebro El SF, huevon Jajaja Trábaname, papi Uy, me saco la mierda Huevon Oh, no pensé que me iba a romper el cerebro así el SF, ah Crono, Crono Concha de su madre Oh, era Crono, era Crono, creo Crono, pe, mierda Si estaba estudiado, mano, yo No pensé que era Crono, huevon No, salte man, salte man este di, huevon Por eso, feo, usé man si BKB Te voló cuatro lapos Uy, ahora Y ganamos, huevon Ya fue, ya no importa, tengo buyback Uy, me rompió el culo el SF, huevon Uy, me rompió el culo el SF, huevon Eta madre, huevon Yo hago sin ensalio, yo hago, yo hago Yendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, 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 oye Morito Ya perdimos, huevon Ya perdimos, huevon Con esta mierda ya Si cagando tenemos que hacer buyback, yo creo Ya perdimos ya Si, que sea No, 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 tranqui, tranqui, tranquilidad, 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 no, me va, forma Creo que sí la me echamos, o sea ¿Algo? Mata a este huevón, la va de vación Alana, ya fue este Dota ya, me la cabe nomás Le da evasión, le da evasión, le da evasión No, no le dije ni mierda Necesito sacar monkey, necesito sacar monkey Tranquil, no hay creeps, oye, saca los creeps, los creeps, no regreses Ah, papi Los creeps, los creeps Ah, corre, corre Uy, mano, no puedo creer que por esa barra arriba vamos a perder, huevo Son babosas, que se la crean ¡Ah! No mueras tú, pez No era para que mueras ¡Qué asco, huevo! Dio, en la cabeza Jajaja No pensé que era crono acá en la filme, huevo Uy, en mi cerebro no se me pasó que era Crono, güey Ah, se da risa de tristeza No, por favor Uy, qué asco, güey Uy, de todas las jugadas que hice, güey O sea, no creí que ahí era Crono, mano Te lo juro O sea, sí sabía que el SF tenía Dédalo, ya Pero no, o sea Me quemó muy rápido porque tenía Moonshart, creo En ese momento que me quemó Tenía Moonshart Me pegó muy rápido, güey Me voló de 3-4 golpes, creo Y ya, pues reviví sin BKB, ¿no? Mira, sacó Moonshart, ya ves Me pegó muy rápido Uy, qué asco, mano Por un puto throw perdimos, güey ¡Ah, no! Qué dolor, güey Ya habíamos ganado ese Dota, güey Qué dolor, hermano No, no, no... No, no, no...